Dos estudiantes de primaria sufrieron accidentes durante la conmemoración del 210 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García. Una menor de edad cayó a una de las alcantarillas denominadas Boca de Tormenta, donde quedó atrapada. Estos hechos ocurrieron en el crucero de Viguera, frente al monumento a Benito Juárez. En ese mismo lugar, otra niña sufrió desmayo debido a la exposición directa al sol. Para médicos de protección civil de San Jacinto Milpas atendieron ambas emergencias. Con información de MBM Televisión.